Nosotros no vamos a confundirnos de adversario, jugamos en equipo, jugamos con mucha más gente, jugamos con los mejores y tenemos claro en qué portería hay que meter el gol. Lo decía antes Tere, que todo el mundo antes de votar le explique a los españoles todas las ofertas políticas de qué lado va a caer el voto, por qué se va a apostar, por qué gobierno se va a apostar. Nosotros lo decimos claramente, derrotar al Partido Popular, derrotar a sus políticas injustas, derrotar a sus políticas de desprecio por la ciudadanía y tender la mano para sumar una mayoría nueva. Y lo decimos en Andalucía porque es aquí donde se va a decidir el desempate. Se desempata aquí y solo hay dos opciones, la opción del cambio político que encabezamos nosotros, pero desde la cual le tendemos la mano a todos los que quieran sumar y la opción del inmovilismo y de la renuncia que representa el señor Mariano Rajoy. Y yo sé que en Andalucía nadie se va a confundir y yo sé que en Andalucía va a haber una avalancha de votos que va a ser decisiva para ganar las próximas elecciones y conquistar un gobierno al servicio de la gente y no al servicio de los amigos del señor Montoro. Que nadie se equivoque de adversario a sumar y a derrotar al Partido Popular.